Salmo de Aré para ti Señor Salmo 97 correspondiente al sexto domingo del tiempo de Pascua, ciclo B El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya Tono Gregoriano 6 El siguiente salmo corresponde a la versión del leccionario mexicano que se utiliza en gran parte de Latinoamérica y es grabado con voz femenina No olvides apoyarnos con un like Empecemos El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo, le han dado la victoria El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya La tierra entera contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los lealtad, aleluya Gracias por ver el video.